El término poliamor significa muchos amores bajo el acuerdo en el que todas las personas involucradas son conscientes de esta situación. Un concepto acuñado en la década de los 90 y que hoy es cada vez más conocido. Todos se aman y un amor romántico. Sí, sí, sí. No pasamos tiempos separados, se podría decir. Salimos juntos. O sea, solamente ustedes cuatro, no se valen más jugadores. No, no. Si existe esto porque así se dio, así fue como ellas dos se integraron, ¿qué pasa? ¿Que te puede agradar a alguien? Lo comentamos antes. ¿Y si hay consenso? Sí, exacto. Nos tiene que agradar a todos. A todos. Entonces, eso es lo importante, la comunicación, la confianza y la fidelidad, la lealtad entre nosotros. A ver, se escucha muy bien, pero alguna dificultad tendrá, ¿no? Sí, claro. En todas las relaciones. Sí hemos tenido nuestros conflictos, pero siempre hemos abrigido sobrellevarlo. Porque somos una pareja como tal, o sea, somos un equipo, ya somos cuatro. ¿Lo saben sus familiares? No. Por eso es que traemos las máscaras. Mi familia es muy, muy reservada, entonces no lo entenderían. Tengo que ver como la manera de explicarles la situación. Sí, mi familia sabe ya que soy bisexual, no sabe de mi relación poliamorosa, pero sí la bisexualidad. ¿Y cómo lo procesaron? Pues les costó, porque son muy religiosos y esos temas son muy fuertes para ellos. Lo veían muy mal. En mi caso, mi familia sí lo sabe. Las conoce, convive con ellas. No es la primera relación, equipo, poliamoroso que yo he tenido. Yo ya me he considerado una persona poliamorosa desde niño. ¿Te refieres a qué edad? Siete años. ¿Te has planteado alguna vez la idea de tener solamente una pareja? Sí lo he tenido, pero la verdad es que no es lo mío. ¿Se asumen bisexuales? Bueno, a mí me gustan más las chicas que los chicos. O sea, antes de conocerlos, tú te asumías que... Sí, lesbienos. Y ya después dijiste bisexual. Sí, bisexual. ¿En tu caso? En mi caso yo empecé como hétero, conocí a una chica, me llamó mucho la atención, estuve saliendo con ella y de ahí me di cuenta que me gustaban las mujeres. Lamentablemente el tema del poliamor se ha usado mucho para otras cosas. ¿Cómo qué? La gente lo define como algo sexual y en realidad no lo es, ¿no? El poliamor es la capacidad de amar a más de una persona. Y la gente a veces confunde el poliamor con solo lo sexual y no es así. ¿Celos? No. No, hasta el momento no. Hasta el momento no. Nosotros nos enfocamos en la polifidelidad. 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 Nosotros no estamos con más personas que no seamos nosotros. Entonces... ¿Están todos simultáneamente o...? No, no siempre. A veces. A veces. Sí, no es como que los cuatro al mismo tiempo. A veces sí. A veces sí, pues se da y decimos, ok, ¿por qué no? Y ya. Pero a veces dos o luego tres, dependiendo. O solamente cuando tenemos que hacerlo. Porque, bueno, es nuestro... ¿Cómo que tenemos? ¿Eso es una obligación? Es que, bueno, nosotros también compartimos lo sexual y hacemos contenido para adultos. Se graban y lo comparten. Sí. Sí. Claro. Nos ayuda a experimentar nuestra sexualidad, eso sí. Es un trabajo también. Sí, es un trabajo. Ajá. Sí, es un trabajo que lleva dedicación, que lleva tiempo. Compartir esto que es íntimo, que les provoca. Digo, más allá de que entiendo es redituable, enhorabuena. Este, es atractivo. Es excitante, este, pues en el momento decimos, vamos a grabar, pero ya en el momento se te olvida que estás grabando. Sabe mencionar que tenemos contrato, los cuatro. Sí. O sea, firmaron un contrato entre ustedes. En el que establecen qué cosa. Acordamos todo, desde porcentajes de ganancias, cómo se graba, la participación de cada uno en cada video. Especificamos cada cosita. Pues muy profesional la cosa, ¿no? Sí. Sí, claro. O sea, supimos diferenciar. Disfruten su vida, su sexualidad y que no te importe pues lo que digan los demás, porque al fin de cuentas eres tú y ya.